Bueno chicos, nuevo vídeo, acaba de salir los nuevos jugadores, unos nuevos jugadores de bigotes, o sea, por noviembre, la verdad es que no tengo muy claro por qué los han sacado, hay jugadores que sí tienen bigote y tal, y barbas hay buenas, pero hay otros que no, no sé por qué, no sé por qué han salido, o sea, no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea, si alguno lo sabe, pues ponerlo por los comentarios y demás. Hoy os traigo otro vídeo más, y si queréis que mañana os traiga otro squad building challenge, aparte a ver si sale algo bueno y demás y tal, hoy os voy a traer el equipo más barato para conseguir la camiseta esa que os traen, voy a enseñaros en una imagen, porque tenemos nueva página de monedas, o sea, podéis pillar monedas ahí, la verdad es que están, he pillado una, o sea, me he conseguido encontrar una, mejor dicho, en la que estén realmente baratas, las encuentran realmente rápido, y que no solo tengan eso, porque también me preguntáis dónde comprar lo del plus, dónde comprar lo del plus, dónde comprar lo del plus, Xbox Live, dónde conseguir juegos baratos y demás, y en esa página, la vais a tener en la descripción, podéis conseguir todo, podéis comprar, por ejemplo, una tarjeta de 50 euros de Xbox por 37 euros, o sea, what the fuck, o sea, 50 euros por 37 y os la envían al momento, o sea, en páginas como G2i y demás, que son las que se usan normalmente, pues, valen lo mismo o incluso más, a veces esas tarjetas, y aquí pues valen mucho más barato, además podéis usar mi código y demás, vais a tenerlo todo en la descripción, y nada chicos, vamos ya con lo que viene siendo el vídeo, lo que voy a hacer es comprar el equipo más barato, lo voy a comprar aquí con vosotros para que veáis cómo lo hago, vamos a buscar ingleses de bronce, no necesitáis nada más, os va a costar la camiseta, os la vais a sacar casi gratis, lo que pasa es que mucha gente también está comprando, está siendo lista, igual que yo, y está comprando pues jugadores, me faltan solo un MI, un MD, y los dos extremos, así que bueno, vamos a comprar, ya tenemos el MI, vamos ahora por el MD, por 200 monedillas os lleváis ahí, en puja ya no, porque la gente los está comprando, en compra ya, pues no se van a acabar las pujas los que están ahí a 200 monedas, así que bueno, madre mía, otro que me quitan, venga va, vamos a conseguir llevarnos alguno, ahí está, ya hace falta ahora un extremo derecho y un extremo izquierdo para conseguir ya toda la química, la verdad es que es bastante fácil conseguir, y la camiseta está bastante guapa, yo me la voy a poner para usarla, está bastante chula, y la podéis conseguir muy fácil, bueno, extremo derecho no hay, extremo izquierdo tampoco, vamos a ver si por 350, 500, no hay, tío, ingleses, en serio, pues vamos a comprar otra vez MI y MD, que creo que si va a dar la química igual con, con eso, así que bueno, vamos a volver a comprar otro MI y otro MD, porque yo creo que si va a dar la química, así que vamos a, vamos allá, vamos a comprar unos brillantes, así porque si, no, me lo han quitado, bueno, vamos a ver a por otro, es que ahora como toda la gente los está comprando, es lo más fácil pillar ingleses, yo ya tenía bastantes en el club y demás, pero bueno, es lo más fácil comprar ingleses, además ahora si, como, de repente, os acaba de salir ahora el desafío, y los ingleses, pues ya veis que ya no hay, no valen 200 monedas, o sea, hay muchísimos, y es que la gente los está comprando todos, ahora lo que sí que rentaría es comprar un par de sobretetos de 400 monedas, si os salen ingleses y juegos así más comprados, pues los vendéis, y os sacáis ahí las monedas, porque os aseguráis de que os lo compren, aquí vemos, ya tenemos esto en mi izquierdo, vamos a por el extremo derecho, y nos iremos a ver el desafío de creación de plantillas, esta vez he decidido hacerlo así con vosotros, más, eh, profesional, o no sé cómo decirlo, eh, para que, bueno, para que veáis como hago yo a veces, como cuando salen, siempre aprovecho, estoy a las 7, cuando, cuando estoy en casa a las 7, pues siempre me fijo, y hoy pues mucha gente había puesto los nuevos jugadores y tal, os voy a enseñar, mientras que voy a buscar el desafío, también la imagen de, eh, los jugadores que han salido, por si no lo habéis visto, eh, eh, son estos que tenéis ahora en plantilla, está Kimfengua, otra carta más de Kimfengua, madre mela es que lleva ya, eh, está, por ejemplo, Tenior, Ibra y Movic, o sea, hay cartas bastante top, y si hacéis ahora los Squad Building Challenge, que no ya habéis hecho, o mejoras de oro, que yo voy a hacer mejoras de oro y tal, para ver si me sale algún tipo, Ibra, Rodríguez, Ryan, o sea, el André Hane se tiene una pinta impresionante, así que está bastante, está bastante bien, las cartas a mí me gustan, voy a quitar ya la imagen esta, vamos a ver ya, el uniforme me gusta bastante, la verdad, el de, 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 el mostacho ahí, la verdad es que bastante original y bueno, vamos a colocar ya, eh, las cartas, vamos a poner aquí, inglés, país, Inglaterra, vamos a poner este por aquí y el extremo derecho, mierda, he puesto lo de buscar otra vez, vale, medio izquierdo, inglés por aquí y, aquí tenemos otro, y vale, otra vez ahora el MD, para ponerlo de, extremo derecho, yo creo que nos va a dar la química perfectamente, no, ahí está, tenemos 63 de química, Si los compráis todos, pues os va a dar La química ahí perfecta, 200 moneditas Todos, yo tenía esto, el primer Obritario, ese yo lo tenía en el club, este Lo había comprado por 10.000 porque me lo había pasado De una cuenta a otra, no os creáis que me pague yo 10.000 Porque sí, y este Liburg pues también me lo había Tocado, así que bueno, vamos allá Compramos y canjeamos la camisetita Es muy fácil, o sea, la sacáis Por menos de 2.000 monedas, no sé Está bastante barata, está tirada de precio Y vamos a ponernosla chicos, así que nada, si queréis Ver, yo que sé, un back opening Y más, si queréis ver mañana Yo que sé, otro vídeo además del que os voy a Subir de desafíos de creación de plantilla, como abre Un montonazo de mejoras de oro y así Para ver si nos sogan estos, pues petad esto A likes chicos, recordad que tenéis la página esa que os había Dicho en la descripción, por si queréis compraros vosotros FIFA Points O si queréis comprar monedas directamente Que también venden monedas bastante baratas y demás Hay muchísimas cosas que venden, os recomiendo Echarles un ojo, a ver si os interesa Que os entregan todo al instante, es rollo G2 y demás, pero mucho más barato, así que Nada más chicos, nosotros nos vemos en más Vídeos, aquí os dejo ya